ganó por mejor artista del año y lo hizo con música en español es la primera vez que le dan este premio a un músico que no canta en inglés qué tal esto bad bonnie interpretó su éxito tiki me preguntó en vivo desde el estadio de los yankees donde recibió la noticia del premio de manos del ex jugador de la nba carmel